Miren, un día, hace años un papá, era una joven, como 15, 16 años tenía esa joven, muy espiritual. Ella estaba muy metida en la iglesia, pero ella estaba terminando la secundaria y tenía muchos trabajos de la escuela, del colegio. Y el papá era demasiado malo, pudiera decir, ¿no? Cualquier cosa el papá le regañaba. Un día, ella salió temprano de la casa para la escuela porque tenían que hacer un trabajo en la escuela. Y desde la escuela se fue para el culto dominical. Y entonces, hermano, del culto dominical, se fue otra vez a hacer el trabajo con sus compañeros. Y luego en la noche volvió para el culto desde su escuela. Ya de ahí para irse a la casa, por supuesto, ¿no? Y papá estaba reventando el hombre. El hombre estaba, de lo que era blanconcito, estaba colorado, pero como tomate. Estaba molesto él. Ya estuvo en el culto, él también en el culto. Terminó el culto y las jóvenes tuvieron una pequeña reunión de 10, 15 minutos. El papá terminó el culto y salió rápido. Y la joven se quedó un ratito en la reunión y después llegó a la casa. Ya el hombre estaba esperándole, pero para azotarle, para golpearla. Y le dijo estas palabras, textualmente. ¿Con cuál de tus maridos has estado todo el día? Esas palabras le dijo este hombre. Ella nos contó después, se agachó y se puso a llorar. Pero ella dijo, Yo no conozco a nadie, pastor. Me dedico a estudiar y servir al Señor. Pero cuando mi padre me dijo esa palabra, me dio las ganas de salirme de mi casa, irme a buscar un alumno y acostarme con ese chico, para que mi padre esté contento. Hay padres y esa joven se fue de la iglesia. Hasta el día de hoy, creo que han pasado 20 años, más 25 años, esa joven nunca volvió a la iglesia. Porque tenía un padre cristiano. Le trató de esa manera. Los hijos no están para tratar así. Hay que ser amigos de nuestros hijos, hermanos. Hay que ser amigos de nuestros hijos. A su nombre damos gloria. Ellos son regalos desde el cielo para nosotros. Hay que considerarlos. No es porque son pequeños nosotros vamos a abusarnos de ellos. Porque hay muchas madres en su impotencia, en su cólera. Agarran y a veces agarran cualquier cosa para castigar. Agarran al niño de cualquier parte, del pelo, de la oreja. Le agarra de cualquier parte. Y esa es la forma. Es que me hace amargar. Hermana, tú que estás aquí. ¿Cómo estás tratando a tu hijo? Tu hijo tiene un propósito. Tu hijo puede ser mañana un misionero. Tu hijo puede ser un pastor. Tu hijo puede ser, aleluya, un mensajero. Uno que va a llevar el mensaje a las naciones. Alabado sea el Señor. Pero si nosotros tratamos de esa forma, ellos se van a resentir. Ellos, hermanos, se van a desligar, se van a desconectar. De la iglesia, de las cosas del Señor. Usted puede obligarlos a leer la Biblia. Lo harán cuando usted los obliga. Pero no lo harán porque ellos lo sienten. ¿Por qué? Porque hay una madre que tiene una Biblia en la mano. Hay un papá que tiene una Biblia en la mano. A veces es un padre que dirige el culto. A veces es una mamá que predica en el anexo. Se portan así con los hijos. Y los hijos dicen, por eso yo no voy a ir a esa iglesia. Por eso yo voy a hacer otra cosa. No quiero saber nada de Dios ni de la iglesia. Porque mi madre que llora tanto en la iglesia, así se porta conmigo. Amados hermanos, a nuestros niños hay que amarlos con todo el corazón. A su nombre damos gloria.